Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Y para nuestra vida real, recibimos a nuestra invitada Tatiana Londoño con su hermosa hija Paulina. Bienvenidas, que pase Paulina. Hola. Qué cosas más bonitas. Y hola, Pauli. ¿Cómo están? Yo siento por acá. Bien. ¿Qué más, Tati? Ay, muy bien. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias por invitarme un poquitico agripada. Eso también es la vida real de las mamás cuando llegan a la guardería estos chiquitos. Sí, sí. Pero de resto, muy bien. Me alegra mucho. Hace algunos meses, ¿cuánto tiene Paulina? Veinte meses. Veinte meses en lenguaje de papás, ¿cuánto es? Campaña, campaña. ¿Cuánto es? Tiene un año y ocho meses. Eso, esa es la campaña de paso a paso. Un año y ocho meses. ¿Hace cuánto? Hace seis meses, o sea, cuando tenía catorce meses. O sea, un año y dos meses. Exactamente. Tuvimos un episodio que no es tan normal para la edad que tenía Paulina. Generalmente da como desde los dos años. Cuando empiezan esas terribles dos años, generalmente es en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Hoy hablamos de primeros auxilios y yo buscaba una experiencia real que pudiera contarnos que esas cosas pasan, cómo reaccionamos en el instante, cómo nos angustiamos los papás. ¿Qué pasó con Pauli cuando tenía un año y dos meses? Bueno, Paulina es una niña en realidad muy juiciosa en términos generales, pero tiene su temperamento, ¿cierto? Y digamos que dentro, ese es uno de los grandes retos como padres, enseñarles a manejar las emociones y los sentimientos. Entonces, un día estábamos en la casa, papá, mamá y Paulina, yo estaba lavando los platos en ese momento, el papá estaba con ella jugando y ella cogió de la pañalera el repelente, ¿cierto? Entonces, yo vi que se lo llevó a la boca. Le dije al papá, quítale el repelente a Paulina que mira que se lo está llevando a la boca. El papá fue, le quitó el repelente a Paulina. De pronto ahí nos faltó un poquitico que él se hubiera acercado a decirle a Paulina. Le hubiera explicado. Exactamente, le quitó el repelente. La reacción de Paulina fue hacer una pataleta, ¿cierto? Entonces, se tiró a llorar y el papá se fue a guardar el repelente. Yo no estaba viendo porque yo estaba lavando los platos. Simplemente yo no sentí nada más. O sea, ella como que arrancó a llorar, pero hasta ahí llegó. ¿Y pleno en seco? Sí, entonces yo le dije al papá, ¿qué pasó? Pues, ¿Paulina se calmó o qué está pasando? Y él se fue a mirar a Paulina y resulta que Paulina estaba en el piso desmayada, morada. No estaba desmayada todavía, estaba morada y la vio en el piso. Él lo primero que hizo fue cogerla y salir corriendo donde mí. Y yo le dije, llama, llama. Y él me decía, ¿quién? Y yo no sabía qué decirle, no tenía ni idea. Pero estábamos seguros que no se había tragado el repelente. No, no sabíamos. No, no sabíamos. Porque el papá estaba dando la vuelta para guardar el repelente y yo estaba en la cocina. Entonces, mi reacción apenas él me pasó a Paulina. Yo la cogí. Paulina me puso los ojos en blanco y se me desmayó en las manos, totalmente morada. Y mi reacción fue, yo le dije, ¿se tragó la tapa? Y él me dijo, no, no, yo tengo la tapa acá. Entonces, mi reacción. A los gritos, me imagino. Claro, sí, una situación muy, pues digamos que muy angustiante. Pusa y angustiante, claro. Entonces, yo ya en ese momento ya me puse a llorar. O sea, yo ya me puse a llorar. El papá estaba pálido, no sabía qué hacer. Y la única reacción que a mí me dio fue, la tiré hacia el techo, pues como la tiré como hacia arriba y le pegué en la espalda, pensando que se había ahogado. Yo no sabía si se había tragado algo. Ya en ese momento cuando la cogí, ella volvió. Volvió en sí, se puso a llorar. O sea, la tiraste hacia arriba y al recibirla... Sí, ya como que volvió. Ok. Entonces... Sí, yo la tiré hacia arriba y tú ya volviste. Sí, sí, muy bien, Pauli. Entonces, ya pues ya digamos que ya volvió en sí. Papá se puso a llorar, mamá se puso a llorar. La abrazamos y empezamos como a ver que ella reaccionara. Cogimos un libro, se lo mostramos. Todavía sin saber qué había pasado. No teníamos ni idea. No sabíamos si tenía adentro algo o nada. Entonces, cogimos un libro de los que ella normalmente lee y empezamos a mirar a ver si ella reaccionaba. Empezó a reconocer las cosas que le mostrábamos. Empezó a hablar. Eso fue después de un momento los tres abrazados. Pues como muy emotivo en realidad. Hasta ese momento no teníamos ni idea. Ya era la hora de acostar a Paulina. Qué susto acostarla. No hemos llamado a nadie. Yo creo que fue un impacto tan grande que nuestra reacción fue simplemente seguir como la rutina común y corriente. La acostamos a dormir. Paulina muy juiciosa se fue y se acostó y papá y mamá se pusieron a llorar. Se acostaron a llorar. Literalmente nos abrazábamos y decíamos, ¿qué pasó? No llamamos al pediatra. No llamamos a urgencias. No llamamos ni a los papás ni absolutamente a nadie. Eso fue parte de la... Como un duelo interno, ¿no? Sí. Como de asimilar a lo que estaba pasando. Se murió Paulina. O sea, yo cuando le contaba al médico, yo le decía, señora, a mí se me... Doctor, a mí se me murió Paulina en un minuto de mi vida. Yo pensé que Paulina no iba a despertar. Yo no tenía ni idea de qué le había pasado. Entonces, en realidad fue muy asustador. Al día siguiente, yo escribí en un grupo que tenemos varias mujeres. Escribí ahí y todas me empezaron a decir, tranquila, que eso es un espasmo sollozo. Y yo un espasmo sollozo. O sea, ni siquiera había llamado al pediatra, ni siquiera había buscado por internet un espasmo sollozo. Entonces, ya llamé a mi pediatra, pues como esperando que fuera una hora normal, lo llamé y me dijo, sí, efectivamente, es un espasmo sollozo. No te preocupes, es una pataleta. Y yo, ¿cómo así que es una pataleta? O sea, me están diciendo... O sea, la pataleta en lenguaje médico es un espasmo sollozo. Sí. O sea, literalmente, yo, ¿cómo así? Sí, que eso es una pataleta. Pero una pataleta, lo que dice Leo, ¿es sinónimo de un espasmo sollozo o el espasmo sollozo es consecuencia de la pataleta? Bueno, el espasmo sollozo se puede presentar por tres razones. Mira, princesa. ¿Qué más quieres, Pauli? Mira ya, al lado de tus zapatos hay uno. Diles a ellos que sí te regalan una. Mira, ahí hay una. Al lado de tus zapatos. Eso. Entonces, ¿qué es el espasmo sollozo? Pues se puede dar por un golpe que sea muy duro, una pataleta o un enojo. Bueno, ellos lo que hacen es que, pues como toman aire para generar la pataleta y se ahogan. Pues como que en ese momento no sueltan el aire. Sí. No logran soltar el aire. De la ira que tienen. De la ira. De la ira. Pero cuando ven lo que causan, lo siguen utilizando como herramienta para llamar la atención. De manipulación, que llaman. Exactamente. Entonces, lo que uno ya, pues primero aprendí que uno no los debe ni tirar, ni asustar, ni nada, porque como ellos están medio ahogados, por decirlo así, si tú lo asustas, puede que sí se ahogue de verdad. Entonces, lo primero que uno es de pronto voltearlo de lado para que ellos respiren bien y llamarles la atención. Respira, no logras nada con lo que estás haciendo, Paulina, ven, regresa. O sea, casi que hay que un poquitico llamarles la atención. Para hablarles, ¿qué decir? Sí, y decirles, sí, porque está haciendo algo incorrecto. Hay que decirles, no vas a lograr lo que quieres con eso, por favor, respira y vuelve. A nosotros no nos ha vuelto a pasar. Siempre que empieza una pataleta, yo le digo. ¡Sí, el señor! Eso iba a preguntar yo. ¿No ha habido un nuevo episodio similar con ella? No, de pataletas, sí. Sí, sí, pero no. Siguen habiendo las pataletas comunes y corrientes. Pero yo ya le digo, cuando ya veo, hay momentos en que ya veo que ya está más avanzadito y que está empezando como a ponerse, le digo, respira, Paulina, respira. Vas a respirar. O sea, al pie de la letra y funciona. Sí. Pues la verdad, sí me ha funcionado y fue los, digamos, las recomendaciones que me dio el pediatra. Ya mi tía trabaja, tiene una guardería, entonces también lo primero que hice fue preguntarle y me decía, muchas alumnas nos ha pasado, han tenido eso. Incluso lo utilizan hasta grandes. Ella, tengo una alumna que hasta los 15 años hacía eso. Hoy tenemos la experiencia de Tatiana, la mamá de Paulina, que tuvo un episodio de sollozo. Es palmo de sollozo. Es palmo de sollozo. Usted estuvo leyendo del tema. Es palmo de sollozo. No, es que me llamó la atención y con lo que dice nuestra televidente, digamos que hay como dos casos y creo que Tatiana se ha informado mucho del tema y uno de los casos puede ser donde el niño presenta como esa falta de respiración y se pone morado y hay otro donde se quedan espálidos. Hay como dos reacciones distintas. Exactamente, hay dos, como hay dos tipos. Afortunadamente ninguna de las dos genera ninguna secuela, que es una de las grandes dudas. Bueno, ¿qué pasa si supuestamente no está respirando? ¿Qué pasa con el niño? Espérame, princesa. Mira, lleva al bebé. Espasmoso sollozo en proceso, espasmoso sollozo en proceso. Entonces, bueno, yo les voy a ir contando mientras nos acompaño a esta señorita. Entonces, digamos que hay esos dos tipos, pero no genera ningún daño ni cerebral ni de ningún tipo. Esa es una, pues digamos que de las ventajas que tiene que a uno le dé un espasmoso sollozo, porque todo el mundo dice, bueno, y se quedó sin aire y ¿qué pasó? Afortunadamente, pues no tiene ninguna consecuencia. Ni cuando se convulsiona, porque nos contabas ahora de qué puede llegar. Pues la verdad es que no soy médica y no sé el detalle como tal, pero según lo que he leído y he investigado, no, no genera, el espasmo de sollozo no genera ninguna consecuencia. Hay que aprenderlo a manejar. Pero es algo que además no solamente se puede presentar en niños tan pequeños, sino que en niños más grandes, y hace poco creo que se daba, apareció en internet un video como a propósito del tema de los niños que por bromear, por molestar en el colegio, empiezan a contener la respiración. Cuando contienen la respiración y es de 4 o 6 años, pueden, a propósito, lo hacen a propósito, pueden lograr ese estado donde se presenta ese espasmo del sollozo. Sí, y todos pasamos por esa época de curiosidad. Yo más de una vez lo hice en el colegio ahí, que soy víctima de eso. Yo no he sido tan curioso, ya está ya tan poco curioso. Yo sí, y yo sí. Y para quien sufre eso, yo decía que para los papás se nos vuelve eterno ese momento, para uno también. Son segundos, pero mientras uno está en ese desmayo, en ese episodio, pasan mil cosas. Uno cuando despierta, uno siente que ha estado dormido por lo menos una o dos horas, y son segundos realmente. O sea, pasa para los papás y pasa para uno. ¿Algún otro episodio de emergencia que se ahogó con un pedazo de, qué sé yo? ¿Tan repelente si salió de la canasta familiar o no? No, todavía está en repelente y todavía está en la pañalera. Pero digamos que ya lo aprendimos a manejar, ya sabemos que en realidad le tenemos que hablar más a Paulina, hicimos los dos, después de este episodio, los papás hicimos un curso de disciplina positiva para aprender a manejar como ese tipo de cosas. Uno no está preparado, independientemente de que este caso fuera una pataleta o cuando son casos de ahogamiento, ese tipo, uno no está preparado para que eso pase. Y solo cuando nos pasa es que buscamos ayuda, y eso es lo que no debería pasar. Leo, ¿usted tuvo algún episodio con sus hijos? Varios, me ha pasado mucho y tengo... Espéreme que me fui. Muchas gracias por contarnos aquí la experiencia, sí, y esa llamada que nos da cuenta de lo común, que es esto que estamos viviendo hoy. Yo no sabía que existía, por ejemplo. Es que suceden muchas cosas. Yo, por ejemplo, ahora caigo en cuenta, a mi sobrina le sucedió algo muy similar montándose en unos patines. Perdió el equilibrio, se fue para atrás, y cuando se paró le dio como una especie de ataque de pánico, se quedó así, sin aire, completamente tiesa, y bueno, fue un susto supremamente grande. Pero para resolver estas y muchas otras dudas y contar otros casos, vamos a ir de una vez a nuestra sección, que es el experto en Paso a Paso. Mauricio Andrés Díaz, que es técnico docente de la Cruz Roja, nos acompaña hoy en Paso a Paso, a El Demo le la bienvenida. Mauricio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Adelante, Mauricio, bienvenido. Gracias. Cuando uno piensa, Mauricio, en la Cruz Roja, o le hablan de la Cruz Roja, uno se imagina grandes incidentes. Correcto. Pero hoy hablamos de primeros auxilios, y digo grandes incidentes no solo por la magnitud de los episodios, sino porque generalmente se ocupan de la gente adulta, pero tienen un programa para niños ustedes. Claro que sí, buenas tardes y gracias por invitarnos en Paso a Paso, porque podemos compartir como la experiencia de lo que nosotros hemos manejado. Sí, Cruz Roja, el centro de capacitación de la Cruz Roja, tiene varias temáticas, desde el bebé, desde el recién nacido, hasta las personas adultas. En cualquier situación se nos presenta una emergencia, como acabamos de verlo, con dos casos muy particulares, y la idea es poder dar una efectiva respuesta a las personas, ¿cierto? Es dar como esa posibilidad de responder frente a una situación de emergencia. Lea, ¿a usted le pasó algo con un queso y su hijo? A mí me pasó algo con David. Sí. Y voy a dar como tres preguntas aquí, si podemos hacer como tipsitos cortos de acuerdo a la situación. Se estaba ahogando con un queso, estábamos desayunando, mi esposa le estaba dando el desayuno, yo estaba en la cocina, y yo sentí fue el grito de Paula, mi esposa, mi amor del niño se está ahogando. Y yo lo único que lo vi, claro, completamente blanco, con la boca abierta, a mí lo único que se me ocurrió en ese momento fue pararlo de la silla, mirar qué tenía y lo sacudí. Ajá. Sí. Frecuente. Literal. ¿Cierto? Esa fue la reacción ahí, sacudió tal, le salieron como tres kilos de queso, yo no sabía que habíamos mercado tanto esa semana, pero bueno, pasamos el susto, se repuso, y creo que fue, esa fue una situación. Sí. ¿Fue lo correcto o no? ¿Cómo se obra en ese momento? Muy bien. Vamos paso a paso. Claro que sí, lo primero que siempre nosotros decimos es mantenga la calma, pero ese mantener la calma, que sea muy claro, no significa no tengo miedo. Uno a tener un paciente nos da miedo las mil primeras veces, después da pánico, entonces relájese y siempre vamos a tener miedo. Ahora hay que controlar ese miedo, ¿en qué sentido? Es, yo tengo que saber paso a paso qué tengo que hacer. Lo primero es, una vez se dio la situación, a ustedes siquiera se les dio grande, yo tengo dos hijos, Juan Andrés y Miguel Ángel, y Juan Andrés el segundo día de nacido se atragantó con el líquido amniótico de la mamá. Y siendo los dos de la Cruz Roja, o problema, porque créanme que ahí es donde, claro que sí, una vez pasó, me lo lanza mi esposa, apenas lo miro, pasaron años y después se aterricé, claro, hay que hacer esto. Entonces miremos qué hay que hacer con el bebé. Entre los demás, los dos de la Cruz Roja, no háganle usted, no háganle usted, no háganle usted. Más o menos es una situación así. ¿Qué hay que hacer entonces? Mire, como es un bebé, ¿cierto? Más o menos hasta el añito, lo podemos colocar en la mano no dominante nuestra, Mauricio es diestro, por lo tanto lo pongo en mi mano izquierda, mano no dominante, cabeza hacia el piso. Lo que hacemos es la mano en todo el torso del bebé y los dedos alrededor de la boca, buscando dos situaciones, uno, abrir la boca del bebé y dos, mantener la cabeza aquí. Mire que este bebé viene con la boca abierta, pero los de verdad no, entonces hay que abrir la boca, listo. Lo otro es, mantenemos esta posición para sostener el cuello del bebé. Una vez así, ¿qué debo hacer? La cabeza debe ir más abajo de mi rodilla, listo, y levanto mi mano hasta una altura determinada, la dejo caer sin imprimirle fuerza, simplemente déjenla caer, hagan ese ejercicio, hagámoslo y verá que es fácil, déjenla caer simplemente, déjola. ¿Cuántas veces? Ah, pero la dominante. Cinco veces, claro, la dominante. Ahí cae la dominante. Sí, porque está... Que cae más duro, de hecho, ¿no? Exactamente. Hay más fuerza en la mano dominante. ¿En dónde la dejo caer? En la mitad de las dos escápulas, acá, con la mano encocada. Cinco vecescitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A la quinta vez lo llevo a mi mano dominante. Lateralizo el rostro del bebé para que el objeto efectivamente salga. Si yo lo dejo así, sale, pero vuelve y cae, es decir, el efecto del yo-yo. Entonces, lateralizo para que pueda salir y en la mitad de las dos tetillas, ¿cierto? En el pie que intermamilar, con dos dedos, hacia adentro y hacia arriba. Perdón, lateralizo es ponerle de lado. Ponerle la cabeza de lado. De lado. El cuerpo de lado. Sí, porque allá debe estar más de una mamá. Sí, sí, sí. Venga, Miguel, a mí, que lo ensayemos por cierto. Venga yo a los lateralizos. Venga, 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 yo a los lateralizos. Entonces, volteo el rostro del bebé y en la mitad de las dos tetillas empujo con dos dedos, hacia adentro y hacia arriba. Independientemente de si ya salió el queso, en este caso. No, obvio, eso. Qué rico que dices eso. ¿Por qué? Si una vez se coloca así, la mayoría de las veces, como es o líquido o semilíquido, semisólido, pueden salir con solo la acción de la gravedad. Con solo colocarlos así, usted vio que salió lo que fuera. Entonces, ya salió para el procedimiento. Verifico si respira, ya está bien, ya se torna normal, perfecto. En caso de que no, entonces ya sí paso a hacer la otra maniobra, que es la maniobra de donde con los dos dedos empujo en el pecho. En el pecho, ¿sí o no? Correcto. Muy bien. Repitamos el procedimiento sin explicarlo. Claro que sí. Se está ahogando. ¡Ay, se está ahogando! Cógalo, cógalo. Respiro profundo, mantengo la calma, cabeza abajo. Dos, tres, cuatro, cinco. Pongo en mi mano dominante. No, nada que sale, nada que sale. Veo, ¡ahí que borra, hijo! ¡Hágale, hágale! En la mitad de las dos tetillas con dos dedos empujo. Y verifico, ya respiro, no, de nuevo comienzo. La gran mayoría, como les digo, con solo esto, sale el objeto. Afortunadamente, en mi hijo Juan Andrés salió con solo colocarlo así. La angustia de uno como papá en esos momentos, bueno, como cuidador o como al que sea que le pase, porque uno corre inmediato a ayudar, es que de verdad no funciona el procedimiento. Y uno cree que en ese momento ya pierden la vida. No es tan así. Sí, sí, se puede tener unos minutos, para ponerlo en términos de paso a paso, como cuando uno rompe fuente, no es que ya nació, ¿no? Exactamente. Hay tiempo de ir a la clínica, ¿sí o no? Correcto. ¿Pasa igual? Sí, con ellos pasa lo mismo. Más o menos uno dice, bueno, mientras más rápido atienda, muchísimo mejor, porque vamos a salir de la situación. Pero en general, más o menos, ¿con cuánto tiempo cuento? Hasta con 10 minutos para poderlo llevar a un centro donde me den ayuda especializada. Mire, a veces cuando, pues eso es muy común, esta anécdota, la de Leo, la de el muñeco, la de Sandra que nos cuenta, lo de Juan José, eso es quizá lo más común que pasa cuando uno está al cuidado de los niños, que se ahoguen con la comida, sobre todo porque todavía no saben muy bien tragar y bueno, eso toma su tiempo aprenderlo. Bueno, ya vimos el procedimiento correcto, que definitivamente no se debe hacer porque uno a veces en medio de esa angustia, pues no se acuerda que las cinco veces, pero por lo menos sí tener claro que puede agravar la situación en vez de mejorarla. Muy bien, uno es el lanzarlos hacia el techo, ¿cierto? Levantarlos, ¿por qué? Lo que nos contó Tatiana ahora, sí. Correcto, lo que nos contó la mamá. Fíjese que en esa situación puede ser que el niño en ese subido o baja, no sabemos qué pasa, si de pronto genere un paro respiratorio, si de pronto genere otro traumatismo peor y por eso idealmente no elevarlos. Tampoco tomarlos de las piernas y sacudirlos como normalmente hacen también. Como eso leo, eso tampoco está bien eso. Lo que pasa es que son reacciones que uno saca a partir de lo que la experiencia misma nos puede decir o a veces lo vimos ejecutarlo en la casa nuestra y lo hacemos, pero no es lo más recomendable, que uno dice, bueno, salió vivo. Sí, perfecto, pero no es lo ideal, ¿cierto? Hay unos métodos que son mucho mejores, más prácticos y más efectivos y además que nos ayudan a dar una respuesta efectiva en el momento de la emergencia. Avanzamos hoy con el experto hablando de primeros auxilios y aunque nos adelantamos un poco a la práctica, ubiquémonos desde el comienzo, cuando hablamos de primeros auxilios, ¿de qué hablamos, Mauricio? Sí, básicamente es la respuesta inmediata que uno da a un paciente antes de llevarlo a un centro médico y hago énfasis en eso, no es que yo hice lo que tenía que hacer y me quedo en la casa con el paciente, no, siempre hay que llevar o idealmente pedir ayuda para que, así sea telefónicamente, me den la orientación de si puedo dejarlo en la casa, si hay que trasladarlo y demás. Entonces siempre es el apoyo que damos para antes de llevar al centro médico. Y más que enseñar sobre primeros auxilios, yo creo que es muy importante hacer énfasis en la prevención de los accidentes que generalmente ocurren con los niños en la casa, no sé, se electrocutan con los tomas, se toman un frasco de límpido, no sé, estos golpes, caídas de la cama, ¿cómo evitar estos accidentes caseros? Bien, sí, primero es que tenemos que saber que están en un periodo de exploración en donde tenemos que acompañarlos, pero de la manera segura y donde podamos aprender con ellos también. Entonces siempre uno debe ir un pasito adelante, si sé que hay un toma que está mal en mi casa, lo mínimo que podría hacer es tomar un trozo de cartón y colocarlo ahí como sello para que el niño no vea, porque es que a él no le llama la atención como tal la electricidad, sino que ve un hoyo y detrás de ese orificio hay una cueva donde yo tengo que investigar. Así tal cual lo debe ver. Entonces la idea es cúbraselo para que no tenga esa curiosidad. Ah, pero ese truco me gusta con un pedazo de cartón. Un trozo de cartón, usted lo pone ahí y con eso tiene para que el niño no vaya. Porque además uno con niños pequeños se olvida de la estética de la casa, eso pasa a un segundo plano. Ah, sí, sí. Eso hay que hacer. Y siempre hay que pensar que detrás del accidente de un niño siempre hay un descuido de un adulto, de cualquier manera siempre hay un descuido nuestro, o sea, tenemos que estar con los ojos abiertos en todo momento, por ejemplo, en casa una de las recomendaciones que uno hace es si vamos a cocinar, pídale a los niños que no entren a la cocina o impídales el paso de alguna manera, porque fíjense, estoy fritando algo, salpico el aceite y por intentar escapar me paré en el niño, lo aporrié o le tiré algo encima. Alguna vez nos contaban, una persona que cocinaba con gasolina, se le prendió el fogón y del susto lanzó esta gasolina y el niño estaba parado en la puerta donde precisamente cayó, entonces se prendió. Entonces, es eso, es simplemente, mientras esté cocinando, nadie en la cocina, los niños no deben estar ahí. Una de las caídas a Leo se le cayó el niño muy bebé en la cama. Sí, iba a preguntar, es un tema muy frecuente cuando tiene niños pequeños a nosotros y aquí queda uno como el papá más descuidado del mundo. Queda como el mal papá. Como el mal papá y la mamá, la mamá. No, se cayó, yo tengo dos hijos, el uno le llevaba dos años larguitos al otro, el más pequeño se nos cayó de la cama. En un abrir y cerrar de o no sabemos cómo, qué vuelta dio, ta, 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 ti, allá cayó. Descuidado. ¿Qué pasó? Tuve en ese momento que enfrentar una situación donde tenía tres situaciones de emergencia. Correcto. El niño que se cayó, la mamá que entró en pánico y el hijo mayor que se puso a llorar porque vio a llorar a la mamá, ¿a cuál atiende y no primero? ¿Qué hace? Excelente. Y siempre me haces pensar también. Siempre cuando vamos a atender a una persona, lo primero es pensar todo lo respiratorio y hay que atenderlo ya. Luego lo cardíaco, circulatorio, hemorragia, demás. Pero eso es importante, perdón. Primero lo respiratorio. Lo respiratorio. Todo lo que sea respiratorio hay que atenderlo de manera inmediata. Eso es la prioridad. Posteriormente entramos a lo circulatorio y después las demás. En el caso tuyo, primero la prioridad, ¿quién cayó? Porque fue el que tuvo realmente la situación. Una vez reviso al bebé, reviso a la persona, miro que no pasó nada, ahí sí empiezo a trabajar con las otras dos personas, ¿cierto? Si yo tengo ese apoyo, entonces primero quien ha sufrido el trauma y posteriormente entro a dar apoyo psicológico. Primero los respiratorios. Correcto. Después los circulatorios, o sea, que circulen los otros y dejen trabajar. Exacto, y dejen trabajar, exactamente. Antes de saludar a Marcela que está ahí en la línea para que sigamos con esto de las caídas, que es muy frecuente, esas caídas de la cama y los golpes en la cabeza, que no se deben dejar dormir inmediatamente, cuánto hay que esperar, tiene uno que vigilar que estén moviendo las articulaciones, ¿qué hacer una vez se caen? Correcto, una vez se caen, lo primero que yo tengo que saber es el no dejar dormir, idealmente, pero ¿quién controla un sueño? Es la otra pregunta que uno se hace. Generalmente se van a dormir. ¿Qué hacemos entonces? Vigílelo una vez dormido, mire que su tórax y su abdomen suban y bajen, es decir, que esté respirando. Posteriormente, cada media hora, cada 45 minutos, despiértelo, obsérvelo. Las pupilas, fíjense si están dilatadas, si están contraídas, fíjense si el niño o la niña se levantó, cómo camina, si no pierde el equilibrio. Posteriormente, ya es mirar como que otra situación se presente y que nos pueda llevar a bueno. Hay que llevarlo ya donde el médico o puedo manejarlo tranquilamente en mi casa de alguna manera. Entonces, siempre pedir ese apoyo médico una vez atiendo a esa persona. Si hay una presión que podemos hacer en el abdomen, no sé si alguno de los dos me puede servir para mostrar cómo lo haríamos, para identificar qué se puede hacer y en qué sitio, que hay unos puntos específicos donde uno puede hacer una presión diferente al bebé, donde podemos ayudar. Yo tengo más abdomen que de Mónica, pero Mónica... Perfecto. O como así yo soy la que... Más barriga para ir. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El niño normalmente o la niña pueden caber en la pierna nuestra, ¿cierto? Son pequeños y pueden caber ahí. Lo que hacemos es venir, ubicarnos detrás de ellos y buscar el abdomen, el ombligo del bebé. Una vez, o del niño, una vez ubico el ombligo, la mano que yo domino, guardo el pulgar en el centro y lo amarro con los demás dedos. Y vengo inmediatamente arriba del ombligo y presiono, inclino a la persona hacia adelante para que el objeto salga y presiono hacia adentro y hacia arriba, en un solo movimiento. Hasta el primer testero va ahí. Hasta el primer testero. Hacia adentro y hacia arriba, en un solo movimiento. O sea, repitamos maniador. Claro que sí. El pulgar al centro. Lo amarro o lo escondo con los demás dedos. Sí, escondido. Ya he ubicado el ombligo de la persona. E inmediatamente arriba del ombligo es donde coloco esa mano. Como son niños pequeños, con una sola mano lo podemos hacer. Presiono hacia adentro y hacia arriba, en un solo movimiento, al interior del abdomen del bebé o de la persona. Y con eso el objeto puede salir. ¿Por qué no recomendamos lo de los dedos en la boca? Porque a veces, como estamos tan nerviosos, los dedos entran directo y en vez de ayudar a sacarlo, entonces se me fue. ¿Qué hago ya? Y si uno no se ha hecho el manicure, el daño es grave. Exactamente. Muy bien. Más preguntas que tenemos por acá. ¿Qué diferencia un incidente grave de uno no tan grave? Es decir, ¿cuándo el pánico de verdad debe valer la pena como para salir de inmediato para urgencias? ¿O cuándo los casos uno detecta que se pueden atender en casa? Correcto. Volvamos a la caída. Caída que se acompañe de vómito es urgencia médica. ¿Listo? Eso nunca lo podemos olvidar. Se acompañó de vómito, urgencia médica. Pero aquella caída en donde yo puedo manejarlo en la casa, puedo mirar o a través de una línea de ayuda puedo pedir orientación, esa la puedo dejar en mi casa. Eso sería entonces lo grave, el que esté el vómito, ¿cierto? Porque ahí hablamos de un vómito en proyectil que está afectando el sistema nervioso central. Y unámoslo con lo que la mamá nos contaba ahorita con el espasmo sollozo. ¿Qué hay que hacer ahí? La mayoría de las veces uno dice, mejor si se desmayan. ¿Por qué? Porque ellos están manejando la situación para poder controlar y obtener lo que quieren. Cuando se desmayan es el sistema nervioso autónomo el que entra y los pone a respirar, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, mejor que se desmayen. Pero qué susto el desmayo. ¿Cómo hacer para manejar eso? Una vez están en su pataleta y su cosa, ¿qué podemos hacer? Tome. El hablar con ellos sería como lo ideal. Pero hay unos que ni así escuchan. ¿Qué puedo hacer? Me humedezco la mano, se la paso por el rostro y ahí lo hago reaccionar. O lo otro, si tengo un atomizador, un poquito de agua en el rostro. No es la manguera de los bomberos, la de tres y media. El balde del chavo. Exactamente, no. Sino con algo de agua que ellos reaccionen de nuevo. Mauricio, antes de irnos con la llamada, un tipsito rápido sobre algo que me sucedió ayer. Al niño se le vino la sangre. Lo que se le vino la sangre al niño. No baja. Bajaba mucho. ¿Qué hacer ahí? Lo mejor es echarla adelante, tirarlos para atrás, meterles un taco de papel higiénico. Hacer presión, que es lo que uno siempre hace, sí. Excelente, puede ser que haya alguna ruptura de vasos que están en el interior de la nariz. Simplemente llévelo hacia adelante y deje que gotee. Curiosamente, uno siempre los tira hacia atrás. Los tira hacia atrás, eso fue lo que aprendimos. Entonces, lo colocamos hacia adelante, dejemos que gotee unos dos minuticos. Si aún no se controla, puedo tomar hielo envuelto en una gasa, en una toalla y colocarlo en la parte superior de la frente. Si aún no se controla, voy al centro médico y con eso tengo para manejarlo. Yo, por ejemplo, la primera vez que me bañé con agua caliente de niño fue cuando me eché una aguapanera caliente encima. Correcto. Eso es muy fácil que pase en la casa cuando están, por ejemplo, a mí se me quemó. Ah, pero eso es que usted es tan dulce. Por eso yo soy tan dulce. Yo no tengo dientes de leche ni de agua panela, ¿no? Con un chicharrón, por ejemplo, cuando están fritando algo en la cocina, estapan y vuela aceite. ¿Qué hacer en esos casos de quemadura así con los niños? Con agua caliente, ese tipo de cosas. Siempre que haya una quemadura, lo primero que hay que pensar es agua. La única excepción es quemadura eléctrica cuando todavía está conectado a la fuente eléctrica. Ahí desconecto primero y posteriormente sí, agua. Después de tener agua, entonces ya miro, bueno, hay alguna lesión evidente, hay alguna herida. Como la primera barrera de protección nuestra es la piel, si está lesionada lo que tenemos que hacer es protegerlo. ¿Cómo? Una venda que usted pueda colocar, no es simplemente amarrar, simplemente mójela, colóquela encima y traslade de esa manera a centro asistencial. Ahí no funciona la crema dental, la saliva de la mamá, no, agua. En general, claro, porque mira, que la crema dental o cualquiera de los otros elementos que utilizamos, pensamos es en el frío, o sea, disminuir la sensación de calor. ¿Cómo lo disminuyo? Con agua y con esa venda o algo que pueda cubrir, una gasa mojada que pueda cubrir la zona para poder trasladar. Cuando la quemaduras con fuego, no con cosas calientes como le pasó a Leo, ¿qué hacer? Entonces podemos hacer dos situaciones, una, acueste al bebé o a la persona y hágala rodar sobre el suelo, desde que no haya en el suelo combustible que pueda encenderse más. La hacemos rodar durante unos minutos, si de pronto no me acuerdo de eso, entonces lo que hago es que tomo algo mojado, una sábana o algo mojado y cubro con ella hasta sofocar ese fuego. Una vez sofoco, hago el tratamiento que hacíamos de la agua y demás. Los niños se insolan muy fácil, son pieles muy inmaduras, que no tienen, diríamos nosotros, callo, callo de sol. Las insolaciones súper frecuentes en los niños, ¿qué hacen? Correcto, lo primero que tengo que pensar es la rehidratación del niño, pero una vez está la quemadura ahí puesta, debo humedecer, ¿cierto? La mayoría de las veces lo hacemos con una crema humectante que manejemos en la casa o también algunas veces utilizamos una, puede ser un polvo, maicena no, con agua que se mantenga ahí, pero debemos tener la precaución de que no se vaya a secar. Normalmente eso se seca y forma una película pastosa que hay que quitar con bastante fuerza, entonces simplemente una crema humectante por diferentes lugares. A veces pasa con las mamás que se exageran en el bloqueador, en el polvo y no saben si lo están protegiendo, lo están apanando. Exacto. Entonces la idea es mantenerlo líquido, o sea, mientras la maicena con agua se mantenga líquido, puedo ir retirando y vuelvo y coloco y así humecto durante un tiempo determinado. ¿Qué hay de comer? Bebé apanado. Bueno, hablamos ahora de prevenir las electrocutadas poniendo un pedazo de cartón en los tomacorrientes, que es lo que genera más curiosidad. No se evitó, se electrocutó, ¿qué hacemos? Sí, una vez se electrocuta debo retirar la fuente eléctrica, o sea, retirarlo de ahí, ¿cómo? Con un palo, con una tabla, con algo donde yo no vaya a sufrir la quemadura, porque nos puede pasar lo que veíamos en el chavo, que se pegaba toda la vecindad. Y hace el efecto dominó. Y eso es verdad, eso es cierto. Entonces la idea es, retiro o bajo el breque o voy con una tabla o algo y retiro al bebé de allí. Una vez retiro, ya hago el tratamiento. Mauricio, me voy a decir, si no, yo creo que el elemento más importante del botiquín es el yodo. El yodo domino la situación. El yodo domino la situación, ese sí. Leo Isus, Leo Isus. Finalmente, hablamos ahora de la convulsión que se presenta en ese y en otros muchos casos, a veces de fiebre extrema, una caída, una pataleta. ¿Qué hacer cuando convulsionan los niños? Muy bien, bien importante. Entonces lo que tenemos que hacer es proteger su cabeza, no sostenerla, que muchas personas dicen, sostenga la cabeza, no la deje mover. No, es proteja, es decir, coloque debajo de la cabeza una almohada, camisas, chaquetas, lo que pueda, para que en esa convulsión no se golpee en la cabeza. Una vez pasa el fenómeno, que más o menos de durar entre 5 o 7 minutos, una vez pasa ya revise, está respirando, reviso la vía aérea. Una vez respira, tiene buen pulso, empiezo a verificar cada uno de los estados de la persona para poder determinar, bueno, aquí hay que llevármelo. En el caso de fiebre, entonces una vez pasó el fenómeno, ya le quite, voy donde el médico o hago el manejo tradicional, que es tratar de humedecer, tratar de disminuir la temperatura en casa. Cuando no responden a esos métodos físicos, entonces traslado a centro asistencial para que ya el médico diga qué es lo que hay que hacer. Mauricio, pues muchas gracias, yo creo que abarcamos los demás emergencias, pero el botiquín que nos envió los elementos, que no alcanzamos a comunicar, pues en la página de Facebook, Paso a Paso TV, los vamos a publicar qué hay que tener en un botiquín cuando hay niños en casa. Recuerden que la mejor manera de atender estos eventos es prevenirlos. Antes de que sucedan, todo está bajo control. Paso a Paso, construyendo desde el amor. Paso a Paso.